Señores oyentes y televidentes de www.nevoriente.com, el diálogo es con Eduardo Antolínez, diputado, donde acaban de salir de una reunión con varios usuarios de la salud, sobre todo de Caprezoca, y vamos a ver cuál fue la respuesta, cuál es la problemática que se presenta el día de hoy. Muy buenos días, diputado Eduardo Antolínez. Muy buenas tardes, perdón, ya la hora. Muy buenas tardes, saludarlos a ustedes, amigos del Nuevo Oriente y Casanares Noticias. Gracias. Agradecerles por ustedes que llegamos a todo el departamento de Casanares. Entonces, decirles que, pues, de verdad, la situación es muy crítica. El gobernador nos ha citado a unas reuniones importantes con la parte de vendedores, con la parte también del tema de, por ejemplo, los diputados, la parte de los sindicatos. Bueno, acá hay personas que representan verdaderamente el sentir de los usuarios en el departamento. Yo, como presidente de la Comisión de Salud y usuario de Caprezoca, porque soy el único diputado y me siento orgulloso porque soy de esta EPS, que es pública, pero no podemos, diría yo, seguir siendo irresponsables con una EPS, pues, que viene muy difícil la situación financiera y que muchas de las veces, pues, no es porque el gerente no quiera dar una remisión o porque el gobernador no quiera ayudar, sino que no contamos con una república a nivel nacional porque ya nos están cerrando las puertas, diría yo, por ejemplo, en Bogotá o en Villavicencio, en Tuzna, en Bucaramanga, etcétera, porque piensan que Caprezoca no tiene con qué pagar. Y esa es la triste realidad. No cuenta con los recursos, de pronto, para pagarle a los hospitales, para pagarles a los que le prestan este servicio tan importante, pues, a los usuarios de Caprezoca. Son más de 170 mil usuarios, que en este momento, me incluyo yo, que nos encontramos en una situación difícil, pero por eso estas mesas son tan importantes y el gobernador está abierto a escuchar a todo, a toda la, como decir, al tema de los sindicatos, al tema de los veedores de salud, al tema de la población, bueno, a escuchar a todo el mundo, a ver qué solución encontramos, porque vuelvo y repito, también a los líderes políticos, porque esto nos une a todos, esto no es que porque yo soy de este otro partido, porque soy de la oposición, la salud no tiene colores políticos, porque hoy podemos estar nosotros bien y mañana podemos ser nosotros los que estemos en una cama o un familiar de nosotros. Lo que queremos es encontrar una solución y que verdaderamente los únicos que salgan beneficiados de esto sean los usuarios, más nadie. Bueno, diputado, hay algo que me llama la atención, se puede decir que hay una alarma en este momento y que Capresoca está financieramente, diríamoslo así, en ceros, no sé si el término está bien utilizado, pero está en ceros, o sea que hay una alarma y por eso le cierran las puertas, hay que buscar soluciones. Pues la verdad es cierta, eso es muy cierto porque no tiene la capacidad financiera y los recursos que le llegan, pues no le alcanzan para cumplir los pagos que tiene que cumplir mensuales y por eso no tiene, por ejemplo, pagarle completo al hospital o a Rexalú, a la ESE Salud Yopal o los otros hospitales que les prestan, esto a nivel nacional, le prestan servicios o a las farmacias. Entonces, pues esto verdaderamente es muy difícil, mirar la situación y mirar que pues si no cuenta con los recursos, si usted tiene una empresa y pues usted está de pérdidas, pues va a haber un déficit financiero muy grande, o sea, cada mes, y pues vuelvo y repito, el gobernador está comprometido, pero tampoco podemos ser irresponsables y seguir alargando el déficit financiero de una deuda que pronto el día de mañana, ahí sí va a ser peor y pues en manos de estamos que el gobierno nacional pues también invierta unos recursos para que verdaderamente, pues si queremos que Caprezoca se salve, pues esa es la única forma, verdaderamente pues que el gobierno nacional también se comprometa, porque una cosa es que que venga el ministro acá, a Yopal, pero no verdaderamente pues, o sea, no le de este como esta, es esta alba vida a Caprezoca, que es lo que queremos, y nosotros los casanareños estamos comprometidos, empezando por el gobernador, los líderes sociales, ahorita están en la reunión, los vendedores, los sindicatos, bueno, todo el mundo y los líderes políticos de ir a Bogotá, si nos toca ir, vamos a ir, vamos a hacernos sentir, porque vuelvo y repito, esto es de todo, no de una sola persona, no solo el gobernador, sino todos los políticos, de todos los casanareños, porque si queremos salvarla, es la única opción. Acaba de hablar usted del Ministerio de Salud que vino, ellos se comprometieron con algo de Caprezoca, y usted como presidente de la salud, ¿qué opina? Si hay soluciones, ¿cuál sería? No, pues, ¿qué diría yo? Ellos están comprometidos esperando que la reforma pase, pero de aquí que pase la reforma, pues el déficit financiero va a ser muy grande, va a seguir y no puede, vuelvo y repito, no podemos seguir siendo irresponsables, o sea, que Caprezoca pues siga alargando esto y que ya le están cerrando las puertas, o sea, aquí en Casanare, ¿por qué no se la cierran? Porque el oro es como el hermanito, el Rexalú igual, la S-Salú Yopal, pues, no, venga, págueme esto y le sigo prestando servicio, pero me sigue debiendo y debiendo, entonces, pues, ¿qué pasa con el oro? Bueno, si Caprezoca, pues, el oro está a borde también de llegar a una crisis financiera grande, y si seguimos igual, seguimos dándole esto, como dice, alargue, pues va a ser difícil, esperemos, vuelvo y repito, que entre todos nos unamos y miremos si encontramos una solución, pues, qué bueno sería que Caprezoca se salvara, pero si no hay otra solución, toca tomar la decisión y como dicen, pero lo único que debe salir de esto, o sea, es los usuarios beneficiados, más nadie, vuelvo y repito, le hago un llamado a todos los políticos de Casanare, a todos los líderes que verdaderamente nos unamos porque son más de 170 mil usuarios y los usuarios de Caprezoca son la mayoría, tengo que decirlo, no todos, pero la parte que los más enfermos de altos costos, con pacientes, mejor dicho, son de Caprezoca, con los, digamos, los pacientes renales, los pacientes crónicos, estos pacientes son de Caprezoca, porque qué está pasando, Caprezoca tiene el hueso y las otras EPS, Sanitas y no EPS, le están comiendo la pulpita, toca decirlo, porque esa es la verdad. Bueno, en cifras, ¿cuántos son los ingresos mensuales de Caprezoca y cuántos los gastos? No, pues más o menos había que Caprezoca le están entrando 16 mil millones y está gastando 24 mil, o sea, está por debajo 8 mil millones, lo que tengo entendido, o sea, saque la cuenta, al año... Cada año se aumenta la deuda. Claro, se aumenta y más la deuda que ya tiene, porque es que ya tiene una deuda grande y seguimos aumentándola. ¿Y las vigencias futuras? Pues, ¿qué pasa con las vigencias futuras? Queda, creo que un saldo de 59 mil millones, si no estoy equivocado, y pues, esto no va a tapar el hueco que debe Caprezoca, vuelvo y repito, esto sí que es lo único, mira, Loro, le debe más de 100 mil millones a Loro, solo Loro, a Cap, le debe a la S. Salud Yopal, le debe a Rexalud, le debe al hospital de Villavicencio, le debe al hospital de Samaritana, le debe al hospital, esto, el hospital de cáncer, el... ¿Cancerológico? ¿Cancerológico? O sea, le debe a muchos hospitales, y vuelvo y repito, le están... Y más con eso, pues le están cerrando las puertas. ¿Y quiénes son los paganos? Los pacientes, más nadie, porque muchas de las veces, así puede haber la cama, pero no le abren el espacio, para que pronto el paciente llegue a ese hospital. Entonces, de verdad, esto es muy crítico, esto muy difícil, de esta situación, yo me pongo en los zapatos de los usuarios, yo soy Caprezoca, vuelvo y lo repito, y lo que yo no quiero, que verdaderamente ya hay un... ya estamos en una crisis de salud, pero esto se puede, créame y se lo digo, puede haber un colapso en Casanare, porque con estas otras dos EPS intervenidas, como es Sánitas y no EPS, pues va a ser difícil. Ellos no tienen la capacidad para que les lleguen 172 mil usuarios, y atenderlos y prestarles un servicio como se merecen los casanareños. En el caso de que llegara a presentarse una situación crítica fuerte, con este llegando al fondo Caprezoca, ¿quién atendería a esos 172 mil usuarios? Pues, la verdad, esto, yo lo diría, pues no es solo responsabilidad, digamos, del gobernador, es responsabilidad también del Ministerio de Salud, de la Supersalud, porque, vuelvo y repito, o sea, no le podemos echar la pelota al gobernador que tiene que solucionar, porque es una responsabilidad del gobierno nacional también. Yo espero que lo que dice el presidente, que supuestamente que la reforma y que todo esto, que es en beneficio verdaderamente de los usuarios, pues ojalá, ojalá empecemos a dar pasos, que verdaderamente diga, vamos a darle salvavija a Caprezoca, o vamos a ver qué podemos hacer, porque no podemos ser irresponsables, vuelvo y digo, es decir, desamparar a los usuarios. No podemos hacer eso, entonces vamos a encontrar la alternativa entre todos, vuelvo y repito, esta problemática no es solo del gobernador, es de todos los casanareños, de los líderes políticos, todos, porque vuelvo y repito, no podemos ser que un paciente, un usuario, pierda la vida, porque no es que usted vamos a hacer la guerra del gobernador, porque le tocó, verdaderamente al gobernador le tocó bailar con la más fea, le tocó, le dejaron esa papa caliente, y toca resolverla, pero tenemos que ser responsables y tomar la decisión. ¿Una solución podría ser que el ministro de salud dé recursos y vuelve y reviva Caprezoca, pero vuelve y sucede en seis meses, un año, dos años, lo mismo? Mire, yo lo que siempre he dicho, toca encontrar soluciones a largo plazo, no pañitos de agua tibia, porque eso es lo que ha pasado Caprezoca, yo estoy en, o sea, felicito los mandatos pasados que de pronto le han invertido, pero son pañitos de agua tibia, no ha habido una solución definitiva, decir, vamos a pagar la deuda que ve Caprezoca, vamos a solucionar, y que Caprezoca sea una empresa que verdaderamente, pues, sea sostenible sola. No, eso no ha pasado, lo único que ha llegado es darle de pronto vamos a invertir estos recursos, pero no se ha encontrado una solución definitiva. Y vuelvo y digo, no podemos seguir siendo irresponsables, de pronto, de seguir jugando con la salud de los ciento ochenta mil usuarios, por no tomar una decisión a tiempo. Entonces, esperemos a ver que ojalá Dios quiera podamos encontrar una solución entre todos, vuelvo y repito, entre todos los cazanareños, y que los únicos beneficiados sean los usuarios del departamento de Cazanare. Diputado, en esa situación tan compleja que usted acaba de hacer, esa radiografía de Caprezoca, entonces, ¿por qué la proyectan de regionalizarla? Pues la quieren regionalizar. ¿Esa regionalización sí tendría un impacto positivo sobre las finanzas de Caprezoca? Pues sí, es que eso es algo como que usted dice, yo mañana de pronto voy a desayunar, porque estamos esperando que pase la reforma, y si el gobierno da el visto bueno, pero todavía no ha pasado la reforma, esperamos que si eso llegue a pasar, pero vuelvo y repito, eso se demora, y Caprezoca pues ya no aguanta más. Entonces, pues, vuelvo y digo, o sea, si el gobierno no le vota un salvavija a Caprezoca, es difícil de sostenerla, y es difícil de que los usuarios que tienen Caprezoca puedan tener un servicio de calidad como merecemos los otros cazanareños, y lo que yo pido como diputado del departamento. En conclusión, ¿podemos decir que hay alarma roja para Caprezoca? Por supuesto que sí, sin ninguna duda, eso sí no hay que dudarlo, no es lo que queremos es eso. Hoy vuelvo y repito, nuestro gobernador César Otí Zorro, yo como presidente de la Comisión de Salud, estamos comprometidos para que Caprezoca pues salga adelante, pero si no se puede hacer nada, lo que usted acaba de decir, está en alarma roja, y de ahí tenemos que tomar una decisión verdaderamente responsable, no podemos actuar de pronto rápidamente, pero sí, esto, hacer algo, y mirar si el gobierno nacional le vota ese salvavija, que es lo que queremos nosotros los cazanareños.